hola que tal amigos de que chingados.com estamos aquí en la entrada de bajo circuito esperando el inicio del concierto de rayos láser la fecha que cierra toda su gira promoviendo su último disco y los dos nuevos sencillos yo soy alf martínez esto es parte del contenido que hace que chingados.com a través de factor hormigueo y bueno pues vamos a ver un poco de lo que espera la banda al respecto del token de la banda no ahí nos vemos muchachos ahí está estamos aquí con alan y tosh y ustedes vienen a ver a los rayos láser porque por donde los conocen como los conocieron ustedes me los presento a mi hermana y justo fue el vídeo de ya me hiciste mal y se borró que fue una locura para nosotros de ella seguirlos y seguirlos y es la primera vez que los ven en vivo la primerita si va a ser la primera estamos emocionados por ello una preguntota ustedes están esperando la conclusión de la historia del pececito siempre o sea yo digo como no ya está no puede ser estoy muerto de ganas de esta vez muchas gracias chicos adelante nos vemos este pues estamos acá en la entrada de bajo circuito esperando ver a rayos láser y vamos a ver con quien podemos platicar porque están entrando muy rápido a ver a ver a ver podemos hacer un par de preguntas estamos aquí con santiago y vienes a ver a rayos láser y que tal de donde los conoce ustedes los conozco bueno yo soy argentino así que los conozco de allá y ahora vivo en méxico así que bueno este cada vez que hay una banda argentina aprovechamos para apoyar al compatriota acá apoyar compatriota exacto tu rol favorita me persigue me persigue y ahorita que esperas de esto es la primera vez que lo ves en vivo ya lo has visto antes los vi en argentina en el conex y esta es la primera vez que lo vemos méxico así que nada súper emocionados porque el lugar aparte está increíble y la banda suena increíble así que y tú estás esperando la conclusión de la historia del pececito o no tienes idea de lo del pececito uno a mí me mataste bueno hermanito cuídate mucho muchas gracias creen que les podemos hacer un par de preguntas sobre la banda si estamos aquí con enrique lorena y vienen a ver a por dónde los conocen ustedes pues de hace muchos años por internet básicamente no empezamos a escucharlo y pues venimos al pasado que estuvieron aquí también bastante chida la banda y éste de cuál es su canción favorita de los rayos es que ahí no es así es es una la otra es este fascinación a mí me gusta mintiendo me de primera y una pregunta usted está usted es al igual que varia banda de que le preguntamos están esperando a la conclusión de la historia del pececito o no tienen idea de la onda del pececito pues sí pero nunca no sabemos si lo van a terminar o no pero sí estaría chido verlo platicamos con ellos y nos decían que igual y lanzan una campaña de crowdfunding para hacer la conclusión se le entraría claro que sí sí les apoyamos pues ojalá disfruten el concierto bienvenidos muchas gracias quédense qué dices otra o ya carnal les podemos hacer un par de preguntas si estamos aquí con miguel paola y vienen a ver a rayos lacer de dónde los conocen ustedes hay bueno yo los conocí porque encontré en youtube la canción de ya me hiciste mal entonces me llamó la atención y de ahí como que me gusta la banda el pues como tocaban y todo eso entonces me llamó ahí de la atención es la primera vez que los ves en vivo a no es la segunda estuve en el forum coffee creo que este mismo año y tú dando las bandas y ahorita qué esperas del concierto bueno que esperan cuál es el como la rola que no puede faltar aparte ya me hiciste mal claro que es bueno es que las segunas en las que van a estar van a ser ya me hiciste mal se borró y te vas y la que quiero que esté pero sé que no va a estar ojalá estuviera es asfixiado que es una de mis favoritas pero nunca lo he visto que los hayan tocado pero la que creo que también va a estar y eso sí espero que esté es un recuerdo de voz y de mí muy bien estamos con un fan estamos con un fan de veras este y estás esperando tú también ustedes también están esperando la conclusión de la historia el pececito o si ojalá ojalá salga y no hablando con ellos nos decían que éste están planeando hacer una campaña crowdfunding para lanzarlo porque si está un poquito complicado ustedes le entrarían si me pondría a trabajar nada más para eso bueno ojalá disfruten el concierto pásenla bien pues ya están muchachos nos vemos adentro